Bueno, es sorpresiva la llegada del expresidente Flores, pero también hay que decir que ahora está en el ámbito donde tiene que estar, que es en el ámbito de la administración de justicia. Así es de que ahora tendremos que esperar los procedimientos judiciales, él ya está en esas manos y esperamos que el sistema judicial funcione, que se respete el debido proceso y que se administre justicia, que se deducan responsabilidades si las hay o si no las hay. Gracias.